hoy el evangelio nos relata esa segunda ocasión en la que jesús hace un importante anuncio pero hay una cosa es la palabra de dios y otra cosa son las ediciones de la biblia donde pues cada editor se encarga de ponerle títulos a los episodios o pericopas así se les llama de la sagrada escritura y en este caso en todas las biblias que conozco este episodio es conocido como el anuncio de la pasión y creo que está aquí mal llamado el anuncio de la pasión como dice jesús dice a sus discípulos el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte después de morir al cabo de tres días resucitará a ver qué es lo que nos está anunciando que va a padecer sí pero a qué quería llegar jesús cuál era el punto más importante de su anuncio que después de eso a los tres días resucitará ese es el anuncio gozoso ese es el punto en el que debemos enfocar nuestra atención no solamente en el aspecto doloroso del sufrimiento de la cruz de la muerte si ese no nos lo vamos a brincar y lo vamos a cancelar pero este pasaje debería ser llamado el anuncio de la resurrección que tiene que pasar por la pasión pero en realidad jesús está anunciando que resurgirá glorioso victorioso de la muerte para que ahora sí su reino no tenga fin pero en qué nos quedamos siempre tanto los de los títulos de las biblias como los discípulos que ellos no entendían y mejor no preguntaba nada porque esperaban que jesús estuviera bromeando y con qué nos quedamos nosotros si hay que sufrirle esta vida está hecha para sufrir la voluntad de dioses que suframos como él oye fíjate en lo que más te debes fijar en la resurrección yo por eso te propongo que hagas un ejercicio que en tu biblia tomes lápiz y marca textos este que se puede borrar fácilmente y este que es permanente y que resalta más porque quiero que subrayes con lápiz esas partes en las que habla del precio que se que hay que pagar para conseguir la recompensa la pasión será un precio muy alto será una prueba muy difícil pero es transitoria pero habrá de terminar y la gloria que nos espera es permanente por lo tanto aquí con lápiz voy a marcar a algunos y dirá oiga y no es falta de respeto rayar la biblia miran amigo más falta de respeto habrá de ser tener una biblia impecable con sus páginas intactas de que nunca la lees la biblia más bonita sabes cuál es esa que está con sus páginas negras de mugre desgastadas subrayadas con anotaciones esa biblia donde se nota que hay alguien que la estudia apasionadamente esa es la biblia más bonita es la biblia más respetada la más amada oye comprar biblias carísimas para tenerlas de adorno en la casa y nunca leerlas pero bien vamos por eso con todo el respeto y el amor a la palabra a subrayar qué es lo que debo subrayar con lápiz el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte después de morir a esto va con marca textos al cabo de tres días resucitará de gesto lo remarco lo remarco con tinta de saber de fosforiloca el día en que pase la prueba la dura prueba se podrá borrar esa parte que subrayamos con lápiz pero lo que permanece será lo que resaltamos en color verde y eso es lo que ha de llamar nuestra atención en eso hemos de enfocar nuestra mirada y la primera lectura de hoy está excelente para también hacer ese ejercicio si nos vamos al libro del eclesiástico del cirácide en el capítulo 2 versículos del 1 al 10 nos habla fuertecito nos advierte cosas que vendrán para todo aquel que quiera servir al señor y uno dice ay qué fuerte voy a tener que ser probado voy a tener que sufrir el señor me va a probar uno se queda nada más con eso y dices no por eso mejor con dios de lejecitos pero fíjate en las promesas que vienen para aquel que soporta la prueba vamos a hacerlo lápiz y marca textos dice eclesiástico 2 hijo mío cuando te acerques a servir al señor prepárate para la prueba vendrán pruebas si subrayalo con lápiz mantén el corazón firme sé valiente no te asustes cuando te sobrevenga una desgracia pégate a él no lo sueltes y al final serás premiado que no se nos olvide eso acepta todo cuanto te sobrevenga aguanta enfermedad y pobreza porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza confía en el señor que él te ayudará espera en él y te enderezará el camino o sea que como vendan los problemas vendrán las soluciones y vendrá la fortaleza para poder superar la prueba que nos venga los que respetan al señor esperen en su misericordia y no se desvíen para no caer los que respetan al señor confíen en él y no les retendrá el salario hasta mañana esto marca lo doble los que respetan al señor esperen sus bienes alegría perpetua y misericordia repasen la historia y verán quien confió en el señor y quedó defraudado quien esperó en él y quedó abandonado que esto lo remarque y no se me olvide quien gritó a él y no fue escuchado porque el señor es compasivo y misericordioso perdona el pecado y salva del peligro esto es esto es lo que deberíamos remarcar así que se vea con amarillo que resalte que sea lo primero que mire nuestros ojos que no ignoremos también las partes que debemos subrayar con lápiz pero recuerda esas pruebas pasarán eso con lápiz se borrará pero lo que marcamos con este en este plumón nunca se borrará fíjate más en las promesas del señor que en las pruebas que te sobrevengan estas puedes estar seguro que dios estará contigo y te dará la fortaleza para sobrellevarlas pero los beneficios serán permanentes y tú en qué enfocas la mirada cuando el señor te ofrece algo valioso dices que no solamente porque es caro o porque está difícil si las cosas que tienen muy buena publicidad que nos presumen solo los beneficios y omiten lo que no les conviene decir lo acabamos comprando porque tienen buena publicidad bueno mira el señor no tendrá buena publicidad pero habla muy claro desde el principio por eso observa más sus promesas que el camino que deberemos pasar para alcanzarlas sé consciente de ello pero ten fija tu mirada en la meta a alcanzar no en lo duro del camino que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén